Este perro echa de menos a sus dueños. ¿Por qué la mujer no puede cuidarlos? Porque el marido se le ha metido en la cabeza y no soporta el ladrido del perro. Y la mujer, el marido es antes y a la desesperada buscó algo para ellos y se lo dio a ese hombre. ¡Shhh! Buen chico, buen chico. Sé, estás llamando a ellos, ¿no? ¿Estás llamando a sus propios? Sí. Es tan triste, ¿no? Ok.